Hola, buenas noches, soy Rosa Grau y aquí me veis pelando los escaramujos. Estos van a ir a secar a la deshidratadora que tengo y aún me quedan este montoncito. Hay gente que los pone enteros, me he puesto guantes porque pican. Bueno, pica las semillitas, estas son semillitas y estos pelitos pica. Y lo que estoy haciendo ahora es de estos que recogí ayer, sacándoles, bueno, los abro por la mitad y cuando ya los haya abierto por la mitad y los tenga ya todos, los pondré en mi deshidratador para tenerlos para hacer un buen té. Y mañana o pasado voy a recoger otro monton más de escaramujo para poder hacer una rica mermelada que nos va a aportar mucha vitamina C. Bueno, un saludo y salí al campo que ahora tenemos muchos frutos rojos que nos van a aportar mucha vitamina C y un buen té riquísimo. Un saludo.